En la colonia Volcanes, por sus calles con piso de tierra, es difícil mantenerlas en buen estado todo el año. Las lluvias y las aguas grises que se generan en las casas que no están conectadas al drenaje son la principal causa de su mal estado. Esto es lamentable. La situación de estas calles en esta colonia cada año. El temporal de lluvias pasa y sucede lo mismo. Están intransitables. Debido a esa causa, estas calles están muy dañadas. Las corrientes de agua que vienen desde la parte alta se llevan a tierra, dejando su paso, feas zanjas que impiden el tránsito normal de las personas y vehículos. Las calles más dañadas en esta colonia que se puede notar son Volcán Huascarán, Cáucaso, Ruiseñor, Kilimanjaro, Pico de Orizaba, entre otros. La generalidad de las calles en esta colonia tienen piso de tierra y se trata de barrios que aún están en proceso de regularización, incluso en esta época. Y a pesar de ya contar con redes de drenaje, gran parte de las calles de este barrial, muchos vecinos han decidido no conectar sus casas a las redes sanitarias si es que nadie los puede obligar. Todas estas cosas complican la posibilidad de que se dé la planeación de pavimentar sus calles. Y es que, en caso de hacerlo, cada que necesiten conectar un drenaje a un domicilio, van a romper y dañar el pavimento, lo cual no es una opción. Ante esta situación, solo pueden aspirar que les emparejen las calles solamente y esto sucederá hasta que termine el temporal de lluvias dentro de dos meses, según se tiene contemplado. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García. Gracias.